Tres oficiales de tránsito instalan un puesto de control sobre la avenida Juan Montalvo en Quito, Ecuador, en un sector residencial de la ciudad. Cerca de ellos, un desprevenido vecino está lavando su auto estacionado en la calle, mientras desde la esquina comienza a doblar un padre con su pequeño hijo de la mano. Vienen revisando los contenedores de basura en busca de algo para poder desayunar. En ese mismo instante, un desafortunado repartidor de comida está llegando a entregar un pedido justo en la dirección en donde se encuentra el control policial. El motociclista se encuentra frente a frente con los oficiales y sabe que tiene todo para perder. No trae puesto el casco obligatorio y tampoco tiene el permiso de conducción obligatorio. Mientras los oficiales de tránsito realizan el control, el vecino continúa lavando su auto y el papá y el niño están hurgando en un bote de basura. Por no llevar los documentos necesarios, le informan al repartidor que su moto será retenida y que debe pagar una multa por la infracción. El pobre muchacho con las manos en la cabeza nada puede hacer. Se queda sin el vehículo y con una infracción. Y pues, como venía a entregar un pedido, decide terminar su tarea. Comienza a cruzar la calle ya que la casa queda justo enfrente. Y en ese momento, el vecino que estaba lavando el auto arroja un balde de agua para enjuagar pues su vehículo, pero con tan mala puntería que moja por completo el repartidor. ¡Vaya qué día! ¿Qué más podrá salir mal? Después de recibir las sinceras disculpas del vecino y de estar completamente mojado, continúa hasta tocar el timbre de la casa en la que debe entregar la comida. Rápidamente sale una señora enojada que se niega a recibir el pedido porque se demoró más de lo debido. ¡Ay, qué dolor! Nuestro amigo repartidor sin moto, con multa, mojado y ahora debe él pagar la comida por demorado. ¡El peor día de su vida! Mientras tanto, los oficiales están montando su moto a la camioneta y el papá y el niño están viendo cómo la señora rechazó su pedido. El padre sienta al niño en la vereda de la calle y se dirige hacia el repartidor a probar suerte. Ellos tienen hambre y el repartidor tiene una comida que acaba de ser rechazada. Cuando se acerca a pedirle la comida, el repartidor ofuscado se niega a dársela, toma su bolso de reparto y se aleja del mendigo unos pasos. El pobre padre sabe que no puede entrar en confrontación y regresa hasta donde está su hijo comiendo unas sobras que habían sacado del bote de basura. De reojo, el repartidor se da cuenta que el mendigo no está solo y a partir de ese momento, la historia toma un giro inesperado. Presta atención. El joven motorista va a pedirle disculpas al papá y con mucho cariño saca la comida del bolso de reparto. Se la entrega tanto al padre como al hijo que permanecían sentados a la orilla de la carretera. Mientras esto ocurría, la señora, el vecino y los tres oficiales presenciaban la escena. Al ver esto, la señora sale de su casa y le pide disculpas al repartidor pagando la comida que antes había rechazado. Por su parte, los oficiales llamaron al repartidor y le anularon la multa y entre todos comenzaron a bajar la moto de la camioneta policial. El repartidor, muy agradecido y emocionado, se coloca el casco, se coloca el bolso e intenta encender la moto, que ahora no quiere prender. Vuelve a insistir, pero el vehículo se resiste en encender. Sin embargo, eso no le importa. Se la lleva caminando. Cuando inesperadamente, el papá del niño, con la bolsa de comida en la mano, le pide que le deje revisar la moto y en solo unos segundos logra solucionar el desperfecto. Finalmente, cuando la moto puede encender, aparece por la parte de atrás el vecino que estaba lavando el auto que había ido a traer una bolsa llena de víveres para regalársela al papá y al niño. Imagínense todo lo que estaba ocurriendo. Todos se despidieron. El repartidor salió en su moto. El papá y el niño dieron vuelta en la esquina. La señora entró a su casa. El vecino siguió lavando su auto. Y los tres oficiales se quedaron conversando sobre lo ocurrido. Todos con el corazón alegre y sin poder creer la cadena de favores que se había desatado. Con esta historia solo puedo decir lo siguiente. Por más difícil que parezca que van las cosas en tu vida, no pierdas de vista estas oportunidades de hacer buenas acciones, de hacer buenas obras, de manera genuina y desinteresada. Porque existe la ley de causa y efecto. Haz las cosas correctas y el universo te creará grandes oportunidades. Llenemos al mundo de actos desinteresados y genuinos y desatemos juntos las cadenas de favores. Eso es todo por hoy.